Música Estamos en el proceso de declaratoria de huelga El propósito fundamental de este movimiento es un mecanismo de presión Un mecanismo de presión ya que puedes ver la cantidad de compañeros que nos acompañan hoy al día Los trabajadores están exigiendo su derecho Su derecho fundamental tal cual lo exige el código de trabajo Es lo único que estamos pidiendo La declaratoria de huelga fue fijada a través de una conferencia que se dio en el UNPAC En la sede de nuestro sindicato que fue fijada ya para el 15 de junio Es decir, en caso de que no tengamos, que no lleguemos a un consenso en la mesa de negociación Ya está aprobada a través de las bases para el 15 de junio La copa se mantiene en una postura intransigente, por decirlo de una manera La cual no llegamos a un acuerdo A esta altura la empresa no ha mostrado el paquete económico Esto es básicamente el malestar de los pilotos que ven aquí hoy en día Nos solidarizamos en la lucha de los compañeros Ya que tienen más de 8 meses de estar negociando Y no llegan a acuerdo por la intransigencia de Copa Airlines Como todos sabemos, Copa Airlines tiene vínculos con el gobierno central Influencia política en el Ministerio de Trabajo Y nosotros pensamos que en su momento no han llegado a un acuerdo satisfactorio con los pilotos Porque estarán pensando de imponer un arbitraje obligatorio Y los compañeros pilotos lo han anunciado Y en su momento Cielas va a apoyar solidariamente la huelga Por otro lado, Cielas exige salario digno para los trabajadores de Copa Daza Afiliados a Cielas Esta empresa es filial de UPA Sin embargo, son 40 trabajadores También estamos en los 20 días de declaratoria de huelga Aún no llegamos a acuerdo satisfactorio Y le vamos a anunciar la huelga O sea, le vamos a declarar la huelga Para el día 12 de junio del presente año Salario Augusto Huelga Porque sin lucha Sin lucha ¡Aleluya! Que exigimos al Mitradel La apariencia e independencia, compañeros Que le exigimos al Mitradel La apariencia e independencia Estamos acompañando a los compañeros pilotos Hombres y mujeres trabajadores de la empresa Copa Que están peleando por un salario digno, un salario justo Cuestiones que les han sido negadas Que están en el código de trabajo Y que los compañeros merecen Ellos son responsables en gran parte De la vida económica en Panamá En materia de turismo Panamá se ha convertido en un hub Y los pilotos que son esenciales Junto con los demás compañeros de la aviación No reciben un pago digno No reciben condiciones justas A nivel mundial Estamos organizando a los compañeros Para darle solidaridad por eso Bueno, los pilotos de aviación Están aquí porque están A través de una negociación de un pliego de peticiones Están en el periodo de huelga La empresa ha sido resistente A acceder a las demandas económicas De los trabajadores Por lo tanto a los trabajadores No les queda otra que plantear en este tiempo La declaración de la huelga Que en efecto está declarada Para el día 15 de junio En la mañana Lo que implica que si no hay acuerdo De aquí al 15 Los pilotos deberán en la obligación De hacer una huelga Estamos contando Y eso es lo que estamos rechazando aquí La posibilidad es que el ministerio Quiera definir un arbitraje obligatorio Estamos rechazando el arbitraje obligatorio Porque decimos que esa empresa No se puede aplicar el arbitraje obligatorio Porque es una empresa de servicio público El servicio público privado Verdad, que es una empresa de servicio público Pero que le brinda integridad a los privados Por lo tanto no debe aplicarse el arbitraje Si no llegaron a entendimiento con los trabajadores Hay cosas elementales Como el trabajo El trabajo que prestan El tiempo a disposición Como también el tiempo de mejores salarios Para los pilotos Y por lo tanto mejores condiciones Por lo tanto creemos que la lucha está planteada Y hasta que no se consiga mejora No retroceder ¡Valentura para la miel! ¡Valentura para la miel! ¡Valentura para la miel! Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es liberación, 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 liberación.